Luis Miguel está depiladito. Dios de mi corazón. ¿Por qué no tenemos aquí a Rosner y yo? Ya llegó Rosner aquí con nosotros, pero ¿por qué? Háblemos de lo de Luis Miguel y lo de depiladito, por favor. La modelo argentina Estefanía Colombo, oigan esto, aseguró en un programa de televisión que Luis Miguel la invitó a cenar junto a otras personas. Este es otro modelo diferente, a la que salió en el programa hace unos días. Y que luego la llevó a su habitación, donde tuvieron una noche íntima. Ella afirmó que Luis Miguel estuvo todo el tiempo besándola, acariciándola apasionadamente. Y que luego pasó todo lo que tenía que pasar en una cama enorme que tenía el cantante. Y también dijo, Luis Miguel huele bien rico, está todo depilado, tiene la piel de bebé, ya está suavecito. ¡Ay, Luis Miguel está suavecito! Dijo que se abran todos los días por teléfono y que Luis Miguel autorizó a dar entrevistas de esa noche junto. O sea, yo sé que es Luis Miguel y que me imagino que debe de ser una cosa hermosísima, ¿verdad? Pasar una noche con él. Especialmente si está depiladito. Es suavecito. Yo me esperaba que él estuviera depilado. Pero, a ver, en serio, en serio. Quierete tantito, mamacita. ¿Qué es eso de andar gritándolo por todos lados? ¿Qué es eso? Porque le conviene a ella decir que estuvo con Luis Miguel. Y obviamente seguro que estuvo con Luis Miguel. Ay, pero, pero, aparte, estaba depiladito. Está de moda eso que estés depiladito. Espérate, déjame revisar algo acá un segundo. Espérate, pero un momento. Espérate. Ay, Dios mío. No está depiladito. No está depiladito, Rona. Pero bueno, porque acá. ¿Por qué tú tienes que venir aquí? No, no. ¿Ves? Tú no eres como Luis Miguel. Depílate. Tú no eres como Luis Miguel. O sea, ya sé. Él viene aquí a molestarme. Tú tienes pelos más que Luis Miguel. Yo sí estoy depiladito. Yo soy como Luis Miguel. Ay, sí, qué bueno. Tú eres como Luis Miguel. Eres depiladito y suavecito. Y suavecito. Con que no empiecen a hablarnos para decirnos, yo también pasé una noche con Rana Figueroa. ¿Todo está bien? Sí, no. Oye, está de moda o no está de moda. ¿Qué cosa? Estar depiladito. Claro que está de moda. Estar suavecito. Tú sabes que yo estaba pensando, para poder nadar mejor, me voy a depilar. Porque así puedo ir más rápido en la piscina. Para nadar mejor, haz tú una liposucción y vas más rápido. No te vas a depilar. Ay, qué gracioso liposucción. ¿Qué vas a resolver con depilarte para nadar más rápido? ¿Por qué no te metes con Lourdes Estefan en tu show de esas pimientas? Porque ella es una periodista seria. Sí, pero aquí tienes que venir tú a hacer el ridículo. No, no. ¿Tú estás hablando de mi qué? A ver, a ver, a ver, a ver, calmen. ¿De mi qué? Calme, calme. Vienes a hacer el ridículo. Calme, gorda de bolina. Para subirte el rating, gorda. Calme. Cada vez que vienes baja. Ay, mi gorda. ¡Deja, me trajo! ¡Qué traño! ¡Qué traño! ¡Qué traño! Pues sí, el de premio y el de tu voz. No, no importa. Pueden repetir el mío. ¡Jamás! El mismo. ¿Cuál es el problema? No, tú no. Pero ya, por favor, dime... Dime quién es el look de la semana, Rob. Por favor, venga lo que viniste. No, bueno, vamos a hablar de Juan Gabriel, que tú sabes que siempre hace unas cosas insólitas últimamente con su vestuario. ¿Y qué son estas botas que se puso? De verdad, era como el gato con botas. Son azules, son muy Walter Mercado. Fue para no resbalarse. ¿Tú crees? Después de la caída que tú... Oye, buen... Has atinado. Es para eso. Después de aquella caída que tú en el escenario... ¿Por qué no crees que el azul ese le va bien con el blanco? Divino. Divino para el verano del 2011. ¿Quién le escoge la ropa a Juan Gabriel, por ejemplo? Nadie, él mismo. Claro, ya la gente se da con esa personalidad, se escogen la ropa. ¿No te gustaría tener el trabajo de ser el fachonista privado de Juan Gabriel? No. Ok, ¿y de Araceli Arámbula? Sí, sí, de Araceli sí. Ah, ya ves. Porque la floreza que se puso el otro día... O sea, Araceli, tú sabes que yo te quiero mucho. Vamos a verla, a ver. No, porque cuando ella estaba con el inmigrano le pasaban estas cosas con el vestuario. Ah, sí, no. Mira la flor. ¿Y qué hace? Mira, pero qué mágico en la televisión. Mira esa flor, porque me parece que tuviera esteroides el hombro. No, parece un tumor, una cosa rarísima. La flor es tan más grande que la cintura. La flor es más grande que la cabeza, Araceli. No, de verdad. O sea, le llevó flores a la virgen, así es. Pero en vez de darle un ramo de flores, le llevó un floripondio inmenso en el hombro. Dicen que tiene una tortículis al día siguiente, cargar esa flor ahí. No, no, pero se le creció ahí la flor esa como de... Yo creo que empezó más pequeña y después le fue creciendo. Yo creo que le echaron Miracle Girl. ¿Será una flor en el corazón? Esa es cosa que crece. No, de verdad que no. Vamos a jugar al look de la semana, a ver, Raúl. Bueno, el look de la semana, definitivamente, como todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, es el color azul. El color azul que se puso Badir Derbe esta semana, porque no le va bien. Pero es que es verdad, Raúl. Qué cruel, con lo bueno. Por eso, por eso. No, a mí me cae súper bien, le tengo súper cariño, pero el azul no le va bien. Si lo quieres ver de otra manera... Ni el azul ni el naranja. Pudiera decir que es doctor, porque así se visten los doctores para operar. Ah, verdad. Hoy están ustedes dos muy inteligentes, es verdad. Estaba ahí en una consulta médica y estaba haciendo su examen, vamos a decir, una endoscopía. ¿Qué pasa si a ti te meten preso por exceso de velocidad y te ponen, te hacen vestirte así? Sí, bueno, a mí el azul me queda bien, mira, lo tengo puesto hoy. ¿Qué más puedes hacer? No puedes hacer nada, Raúl. Le pediría algún accesorio. Claro, para lucir distinto. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Con el jacuzzi del gordo y la flaca. ¿Cómo lo habrá pasado con esos presos ahí?